Bueno manditos, hoy os traigo un vídeo especial porque ya sabéis que yo he jugado personalmente a Warzone Mobile Alpha aunque si es verdad que bueno, con mi dispositivo que son bastante buenos en Snapdragon 8.9, bueno 8 Gen 1 que bueno, este móvil vale casi mil pelotes, Red Magic y la verdad, va muy bien en sí el móvil para cualquier juego pero en un Alpha pues me ha dado ciertos problemas, se me sale y demás pero bueno, es normal porque tampoco está puridísimo para Android lo mismo me ha pasado con los otros Red Magic que tengo pero y sin embargo, bueno, pues he visto un gameplay sin problema sin lo que sería pues tirada de FPS, no con la mejor gráfica pero sí lo que sería puliendo al máximo las mecánicas de Warzone Mobile te matan a tu compañero, tienes que revivirlo, te revientan los bots como sale esa situación tengo que revivir a mi compañero como sería Warzone Mobile en la realidad y la verdad es que me he quedado bastante impresionado digo, brother, no sé qué hago con un boli aquí en la mano pero tengo que traer este vídeo tengo que traer este vídeo porque Warzone Mobile es mejor de lo que esperaba, la verdad y los sonidos, todo quiero simplemente que disfrutéis del vídeo, que me acompañéis que estéis acompañándome mientras hablo de cosas bastante importantes y vamos a poner, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente bueno, eso todavía no, sería al final del vídeo pero yo siempre lo digo al principio porque, bueno, tengo un toque ahí que me da que no sé lo que me pasa no olvides suscribirte, por cierto, que se viene para noviembre ya muchísimo contenido de Warzone Mobile del aniversario de Commobile y esperemos que Combat Master así que vamos a darle duro bueno, mi gente, pues vamos a ver el gameplay tan potente que vemos aquí de Warzone Mobile que la verdad me ha impresionado bastante porque gráficamente, ahora mismo ya sabemos que no es el mejor juego, ¿vale? gráficamente, he flado un poquito el sonido para poder hablar bien pero, pues bueno, podemos ver que lo que sería lo potente que me ha impresionado a mí de este gameplay es el tema de las mecánicas, de cómo es una partida normal en Warzone Mobile si no hay problema de FPS ni nada problema que yo he tenido en mi móvil, no porque sea malo si no, ya sabéis, no está optimizado a mí, me lo está pulido vamos, que de hecho podéis ver que, bueno es el hecho de las mecánicas y todo lo que quiero decir de por qué lo de Warzone Mobile es mejor de lo que incluso esperaba porque increíble, los sonidos, todo, las explosiones tiene una calidad increíble ahí se los ya fijaron, ahí que le han pegado un petancazo y se ha escuchado un tan cuenca, bro, o sea, impresionante y tiene, bueno, pues todo el tema de probar de revivirte mientras tu compañero te cubre y demás es que es un pedazo de Battle Royale, tío no se puede comprar ni siquiera con Comovale he visto vídeos de comparación de Warzone Mobile con Comovale es que creo que no se pueden comparar porque Comovale realmente es multi, Battle Royale, modo cooperativo pero este es solo BR entonces es como comparar, yo que sé, tío es que es como comparar una marca de zapatos que solamente hace zapatos con una marca que hace ropa en general y también puede tener algunos zapatos, ¿no? no es lo mismo, es que la otra se dedica exclusivamente a zapatos ¿vale? y bueno, ahí sale la... es que me gusta mucho todo de Warzone Mobile, la verdad no es porque sea Warzone en sí pero es que la mecánica, como tiene también nueva de Modern Warfare 2 pues lo potente, ¿no? lo potente como veis, se lleva otro los sonidos, las explosiones que son bombas nucleares, ¿eh, bro? es increíble este modo creo que es el BR ya de todas maneras que no es el Verdans o sí, 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 creo que es el Verdans normal porque creo que empieza con más de 100 jugadores así que ni tan mal, oye pero eso, quería enseñaroslo porque mira, fiaros hasta, bueno, esto lo estaba usando yo el tema del radar pero es que, joder, con el UAV, con todo también en el suelo que supongo que lo cambiarán este arma, el único problema que tiene es que se mueve mucho para arriba, ¿vale? y esto, bueno, pero tienen que reajustarlo también hay marques enormes que eso lo van a cambiar ya ha salido una encuesta la cual lo van a cambiar de nuevo porque antes me comentaron que no era así ahí lo estoy viviendo, bro te viene, córrele que te viene en cero ostia, mira, se ha subido el bot epicardo no, los bots tan god, ¿eh? o sea, los bots de Cosmobile son una mierda comparado con estos bots o sea, increíble te destrozan la madre, vamos y a mí me han llegado a matar un bot incluso te tiran la racha de baja y es que, bueno, es que yo creo que lo tienen que matar un poquito pero realmente no está tan mal porque mira, si meten bots en el juego que van a meter o sea, ya tenedlo en mente que lo van a meter van a ser este rollo van a ser bots duro que alguna vez van a decir coño, prefiero un enemigo normal que se equivoque y es humano antes que un robot que no te va a fallar ni una puñetera bala pero también lo hace más complicado no lo hace tan fácil entonces creo que no lo veo tan mal no tiran tanto del móvil va a ser que el juego va a hacer que el juego vaya más fluido y encima te lo van a poner difícil porque yo creo que hasta un bot puede ganar una partida perfectamente fiaros en el nipazo que le ha metido este hombre no sé si es un jugador real pero es que le han acostado literalmente ahí vemos también es que lo que yo quiero que veáis no es tanto lo gráfico porque lo gráficamente ahora mismo se ve pochillo la verdad sino la mecánica el tema de la vida el tema de lo que te puede usar cómo son las situaciones dentro del juego porque ahora mismo es como si estuviéramos ya con el juego salido y qué es lo que está pasando con estas situaciones bueno, una balita y a mí mire es lo que le faltaba claro, esta M14 va como un tiro han matado al compi con la pistola ah no, no que se ha escuchado el sonido de muerte se ha escuchado y ahí coge los escuditos que te van a venir más que bien, brother porque te tienes que equipar ya escudeles y bueno, como veis mucho el botón de allí arriba a la derecha vale que sale un mando eso es por si quieres jugar con el soporte de mando de hecho este jugador creo que está jugando con el soporte de mando porque como veis no aparece ningún botón y de hecho no están tapados ni nada entonces esto para que veáis también que esto es muy potente lo he hablado con incluso colegas míos y demás que no han jugado tanto a móvil de que les he explicado de que va a tener soporte de mando de que incluso en un futuro que traeré un vídeo hablando de lo de xCloud vale, la plataforma esta que ya lo traje pero os quiero traer porque también hablarán de Commobile y demás probablemente incluso lo haya subido hasta antes que este vídeo lo tendréis el domingo, ni idea pero se quedaron flipados dice y va bien el mando y demás digo claro que va bien el mando bro, si es que este juego se ha hecho para consola pero se ha adaptado a móvil y si el juego se ha optimizado va en muchos dispositivos y demás que no va a ir en tanto dispositivos como Free Fire por ejemplo pero si va en una gama alta de dispositivos vale, una gama variada y amplia y tiene soporte de mando es que va a ser una locura porque es que el soporte de mando va genial vale, no es el típico juego de que se nota retraso de que te tienes que comprar un mando especial no, esto con esto es un mando de la Play o de la Xbox que yo creo que hasta los de la Xbox va a ir mejor no sé, ya sabéis la competencia que hay pero yo incluso estoy pensando de comprarme un mando para cuando salga la beta y demás comprarme un mando de la Play vale, aunque no me compré la Play comprarme un mando de la Play 60 para la beta pero para traeros video jugando con el mando por si se lo queréis pillar a vosotros y demás yo que sé, incluso en un futuro colaborar con marcas y empresas de mandos porque es que el... joder, es que tener en tu móvil ponerte en tu móvil sentarte y estar con el mando es una maravilla bro y además más si va bien el juego y después con todo lo que hemos hablado de que los camuflajes y todo se va a ver reflejado y la skin y todo que eso también es un punto a favor, ¿vale? de que un tío que no le gusta el móvil dice, hostia, que jugo en verdad ¿vale? me descargo el emulador o me pongo con el mando a jugar que eso es lo que quieren hacer los de Call of Duty que la gente juegue a móvil pero claro, todas las cosas que compro y todo el avance que tiene lo vas a tener también en el juego entonces no es la pereza decir hostia, es que es verdad tío pero tengo que empezar de cero vaya perezote no, no, empiezas con tus armas entonces es que lo están preparando perfectamente y yo creo que el juego se debe tomar su tiempo y salir en marzo cuando sea tanto de PC como de consolas como de móvil lo disfruten en el juego ya sea jugando con el HD o jugando lo que sería de normal claro, hay dos enemigos situaciones han matado al compi una situación real que te puede pasar en Warzone y por eso me ha gustado mucho este gameplay porque he dicho bro, es que no paran de a ver torta estos ratos bueno, si es verdad que ha cortado las partes más que han sido menos importantes ¿no? pero es que tío los bosses te agachan te van moviendo te disparan y el compi ha muerto al final o está vivo creo que está vivo si no tiene que revivirlo pero vamos la tormenta bro se está cerrando el círculo no, si la han matado la ha desplegado ahí de nuevo se carga otro esta arma como va yo la he probado en la versión de alfa y va muy bien lo que pasa es que claro cuando va fluido el juego y va mejor pues se nota muchísimo mejor el arma lo único que sí es verdad que tienen que mejorar lo que he dicho ya es el tema de las miras que las miras son como muy rectangulares pero bueno porque faltan simplemente polígonos y ya está que es algo que en una alfa es normal vale sin problema pero para ser una alfa es una locura porque es que el mapa ya está completamente hecho lo que pasa es lo que falta es reajustar textura mira han matado otra vez al compi y es que lo rematan van a por ellos y lo rematan y le da igual o sea no dejan vivir al compi a ver lo revive y nada esta zona normalmente suele ser muy común ya me ha pasado en muchas partes que caigo ahí el tío está ahí agachado poniéndose los escudetes saca la M14 la M14 se mueve muchísimo tío lo que pasa es que también ahora es verdad que no tiene accesorio eso también es otro detalle que aunque se va con accesorio y demás creo que no están aplicados los accesorios uh te han reventado Broky es que revienta lobo yo lo que os digo que es que están reventando los gogates crees tú que no pero que los bots lo pueden poner muy complicado porque no fallan vale que es muy difícil que un bot falle vale ni más como lo tienen puesto pero bueno también os digo que es una alfa que normalmente después la beta ponen los bots a cierta dificultad si la gente se queda y ve que es muy difícil lo bajan un poquito y ya finalmente la versión salen un poquito menos fuertes pero claro tener que pensar que es una alfa hay menos gente entonces la dificultad de los bots la suben más para que sientas como una una que pasaría si fuera una partida real como esta con gente buena y demás pues que te vienen bots muy difícil entonces lo veo bien la verdad lo veo bien ya cuando haya más jugadores y demás los bots los pondrán yo creo que un poquito más flojones aunque no me gustaría me gustaría que fueran un poquito más flojos de lo que son actualmente pero ya está no tampoco que sean super noobs como en conmobile que se mueven para allá te disparan y no hacen nada ¿no? sería una bajita tremenda y bueno pues ya acaba el gameplay que espero que haya gustado muchísimo y eso he flipado lo que sería con este gameplay porque es que me ha gustado mucho tío me ha gustado mucho porque se ve como sería Warzone en la realidad y si es verdad que no los mejores gráficos pero bueno eso sería todo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós